Gracias por ver el video Pues aquí, en el kiosco ¿Y dónde está Alexis? Aquí, aquí la tengo Aquí tengo la gorra de mi amigo y la voy a esconder aparte Bueno, amigo de Diego, de mi hermano Apreza, me la voy a poner Apreza, no se esgacho Apreza, no se esgacho Apreza, no se esgacho Apreza, no se esgacho Ya estamos haciendo video y ya Ajá Desconder la puta gorra Sí, pero tú no vas a ver en donde Tú no vas a la discre y no vas a decir en donde estaba Oye tú, ¿para qué le despegaste? Tú y yo nos vamos a pasear mientras que ellos despegaste ¿Y yo lo que? ¿Y yo lo que? Oye tú Ya estamos lavando Al parkour Al parkour Al parkour Al parkour No Bueno, ya está bien la pausa Aquí estamos con la gorra del amigo, de mi hermano Y no se en que parte la voy a esconder Está en muchas partes en donde esconderlas Bueno, la gorra Tú, ¿qué dices Chepe? ¿Dónde la guardamos? Bueno, ¿dónde la escondemos? Por el kiosco Porque en el kiosco es lo primero que va a encontrar Pues, ¿qué te parece uno de los árboles de uno de los pinos de allá? No, es donde va a quedar ¿Por qué en el kiosco? No, allí, no, pero... Ah, está bien A ver... Oh, sí Oh, sí, mira qué buena escondida está A ver, rápido A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí está ¿En serio Chepe? En serio ¡No se ve! No, yo me escondo la parte, además ¡Aca! Eh, pero... entonces... La abajo Ya si no la voy a esconderla A ver... Ve, 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 ve... Ya viene el etis Mira, mira, mira... Ay, tío Ay, tío Ay, se lo va a mojar No, espera, que se lo va a ver Ay, se lo va a ver Cuídate 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 Uy, sí que viene la escondida Ay, lo va a ver Ay, lo va a ver Ay, lo va a ver No se ve Que sí se ve, chingada Va a ir a... A ver... A ver, en esto Ah, se me va a esconderla ahí En ese pino A ver si funciona Bueno, estoy hablando como pendejo siempre Bueno, se me cayó la gorra Y si queda muy arriba A ver, la escondemos A ver... Puta guarda Mira, gente Suscriptores, agancé la gorra aquí en el pino Y se quedó en esta parte del pino Bueno... Esperamos que llegue mi amigo Alexis Bueno... Ah, la escondimos ahí En la corte esa No, porque ya la pasó No, esa la lanzamos Yo la lanché arriba hasta el pino Se cayó y se quedó ahí No se ve nada, la verdad Ay, vamos, vamos, vamos Entonces esperamos hasta que llegue mi amigo Alexis Bueno, gente Ya le llegó mi amigo Alexis Bueno, va a encontrar su gorra ¿Vamos con él o no? Sí Vamos Alexis Ya escondimos tu gorra ¿Eh? Ya escondimos Arreglamos, calma Pues te vamos a grabar No importa Pues tengo que estar así para... ¿Dale? Quizás no para cambiar ¿Vale? ¿Para qué? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? No, 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 no. ¿Estás llevando a Alexis, no? ¿Estás llevando a Alexis, no? ¡No, no! ¡A Alexis, sí! ¿Estás caliente? ¡Frio! 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 ¡No! 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 ¡Chepe! ¡Yo lo! ¡Hijo de peor! ¡Ay, Dios! ¡Yo lo voy a peor! ¡Hora! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, Alexis! Si ya sabías esto... ¡No mames! Y, Chepe, ¿cómo quedaste? ¡Bien! 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 ¡Maldiado, ok! Bueno, gente, sería todo. Dale like, suscríbete y nada más. Adiós.